Recientemente las palabras del presidente ruso Vladimir Putin pusieron el grito en el cielo en medio de las tensiones que están teniendo lugar con los drones de Estados Unidos en el Mar Negro. También después de este debate presidencial, Putin vuelve a la carga. El presidente ruso ha afirmado este viernes que Rusia debería responder a las acciones de Estados Unidos, rodando la producción e incluso el despliegue de sistemas de ataque de alcance intermedio dice Putin literalmente. Hoy se sabe que Estados Unidos no solo fabrica estos sistemas de misiles, sino que ya los ha traído a Europa para realizar maniobras a Dinamarca y hace poco se ha anunciado que se encuentran en Filipinas. Ahora se sabe que Estados Unidos no solo produce estos sistemas de misiles, sino que ya los llevó a Europa para ejercicios, a Dinamarca, y hace poco fue anunciado que se encuentran en Filipinas. Es lo que apunta a Putin en una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Añade que al parecer tenemos que empezar a fabricar estos sistemas de ataque y después en función de la situación real, tomar decisiones sobre dónde, si es necesario para garantizar nuestra seguridad que se pueda, incluso desplegar estos misiles. No se sabe si se llevaron de vuelta estos misiles o no. En cualquier caso, tenemos que reaccionar a ello y tomar decisiones sobre qué hacer al respecto a partir de ahora. Al parecer, debemos empezar la producción de sistemas de ataque y luego, partiendo de la situación que realmente tiene lugar, decidir dónde desplegarlos si esto es lo que se requiere para garantizar nuestra seguridad. Para que se hagan una idea, un misil balístico de alcance intermedio tiene un alcance de 3.000 a 5.500 km. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio controló la producción de estos misiles durante muchos años. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció en octubre de 2018 que retiraba a Estados Unidos del tratado debido al incumplimiento por parte de Rusia. El presidente ruso mira cómo responder a las acciones de Estados Unidos, habla de producir incluso de la opción de desplegar misiles de alcance intermedio, como respuesta a Estados Unidos.